Música Hola chicas, bienvenidas nuevamente a otro video más en esta ocasión les traigo algo diferente que no he hecho en mi canal y esto es la recreación de un color, un tono estaré realizando un verde militar aquí como pueden ver tengo este tono que es un verde hoja este es pigmento de los quises que me regaló mi amiga Joseph así como el tono amarillo también en la cajita de descripciones estaré dejando las medidas exactas ahora estaré utilizando el acrílico de la colección frutas de Fantasy Nails este es el tono verde voy a estar aplicando unas tres cuartas partes de la cucharita de empujador de cutícula y voy a estar agregando medio empujador de cutícula en tono negro pero les comento voy a estarles dejando las medidas exactas ya que estaré agregando por si en algún caso me llega a faltar ahora voy a estar colocando dos cucharaditas completamente copeteadas de acrílico cristal y voy a comenzar a revolver y por último voy a estar agregando un poco más el tono verde hoja y voy a estar agregando también un verde bandera aquí les muestro voy a estar colocándole un poco de este gis que me regaló también mi amiga Joseph en esta parte de aquí pues no se puede medir pero al ojo de mi buen cubero yo le tanteo que fue aproximadamente una tres cuartas partes de empujador de cutícula ahora sí voy a revolver perfectamente bien tratando de disolver esos grumitos que nos hayan quedado aquí veo que se ve todavía muy claro así que voy a estar agregando otro poquito más de tono negro y nuevamente voy a revolver perfectamente bien bueno aquí ya me quedó yo considero que así ya quedó perfectamente bien revuelto así que voy a hacer la prueba ahora voy a tomar un poco de esta mezcla y voy a comenzar a aplicarla bueno yo creo que se ve muy bien de hecho me gustó como quedó el tono así lo voy a dejar comentenme aquí en los comentarios que les pareció a mí en lo particular si me gustó también comentenme que otro tono les gustaría que les esté recreando o realizando una disculpa chicas aquí andaba mi bebé de traviesillo así quedaría este tono déjenles muestro aquí se puede visualizar un poquito mejor les muestro que no nos queda tan traslúcido ya que aquí como pudieron observar no le puse varias capas solamente fue una así es como nos quedaré ya el tono aquí les muestro que estuve haciendo este tono este es un tono verde olivo que es muy sencillo de realizar después les estaré mostrando como y si te gustó este video regálame dedito arriba suscríbete si no estás suscrito y nos veremos en el siguiente video hasta luego bye